¿Qué pasa familia? Sean bienvenidas a una nueva edición del podcast del playlist de la celda de bob. ¿Cómo van? ¿Cómo van las vacaciones? ¿No tuviste vacaciones? El hip hop tampoco toma vacaciones, hoy día tenemos un capítulo la verdad bastante enriquecedor, bastante diverso, bastante reflexivo y bastante resiliente. Ese es el hip hop, ese es el rap, es la compañía que te deja. No solamente música bonita, también es música con mucha emoción, música que conecta. Lo vamos a descubrir a lo largo de Chile viajando en la edición número 42 del podcast del playlist de la celda de bob. Del recientemente finalizado ciclo de barras en la celda de bob, fundamentales se hicieron visitas como la de Meus Amsi, quien llegó desde el Irquén con Olvidada. Sentidas líneas inspiradas en el caso de Renata Rosa Saez, joven de 20 años desaparecían pen con mayo pasado. Aquella interpretación de Olvidada fue uno de los adelantos a su álbum debut, Porque las víboras también lloran, el cual está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 12 de enero. Y su estreno se celebró con un conmovedor concierto de lanzamiento en el Auditorio Balmacé de Arte Joven de Concepción. El disco de nueve canciones cuenta con colaboraciones de Draco 97, Sicaria Flowquila, A Cielo, Dizzy, Chao y fue trabajado en Green Room Records. La voz, el sentimiento y el compromiso que definen a la MC de 24 años son virtudes que merecen ser destacadas para acoger, como se merecen los siempre complejos primeros pasos. Meus Amsi ha trabajado por debutar con material con la sustancia para darse a conocer, así que este ojalá sea el primero de muchos discos más. Te dejamos entonces con la sesión de Meus Amsi en la celda de bob, encarnando la emoción de Olvidada, que escuchas en el podcast del playlist de la celda de bob. Olvidada, que escuchas en el podcast del podcast del podcast del podcast del podcast del podcast. Que quedan carnadas como un zumo de dulces de anaranjadas Soy fuego como una barrica Soy sangre y justicia por la muerte de mi hermana Soy la manda desgarrada, la pequeña que ha quedado envenenada Y la inocencia donde quedó Y mi esencia, mi luz No alcancé a escapar Y la inocencia donde quedó Y mi esencia, mi luz El silencio es tu móvil y sé Mi cuerpo, mi precio, escóndenme No sé dónde piso, voy flotando Mis ojos blandos, mi carne ya podría Te ha dejado un trago amargo Mi madre al final de las vías con los pies sangrando Buscando donde ya no hay rastro El pasto, tapasto, tu gusto nefasto Mi último contacto La respiración que me quitaste de un golpe en tu cuarto Mi último aliento Esculpo mi tiempo, esculpo recuerdos Indulto lo siento, insulto lo siento Mami, te acarías, déjame decirte que lo siento Pero me tengo que ir Es hora de partir No lo quise, pero alguien más tomó la decisión por mí Y la inocencia donde quedó Y mi esencia, mi luz No alcancé a escapar Y la inocencia donde quedó Y mi esencia, mi luz En qué momento desperté Donde estoy, lo logré Le avisaré a mi mamita que tomaré el tren Corriendo voy feliz, pero como que nadie me ve No entiendo lo que pasa Que ya no siento mi ser Veo mi cara en cada box Y despierro en la ventana No veo mi reflejo de forma lejana Quiero que me toques, que me enfoques Hasta una una buena pero rara No estoy rezando por un troque Olvidar Secuestrar Asesinar Las cuartizadas Secuestradas Asesinar Las cuartizadas Olvidar La inocencia donde quedó Y mi esencia, mi luz No alcancé a escapar Y la inocencia donde quedó Y mi esencia, mi luz Lárimas, lágrimas, lágrimas de mamá Lárimas, lágrimas, lágrimas, lágrimas de mamá Lárimas, lágrimas, lágrimas, lágrimas de mamá Lárimas, lágrimas, lágrimas de mamá Si tienes la crueldad de matarme te pido antes de irme Que dejes mi cara intacta para que mi madre pueda despedirme Mamá 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 Mamita 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 Mamá Tras haber editado álbumes como el estilo contraataca y sincretismo el chileno del incienso sigue dejando huellas en su andar. Estuvo radicada una temporada en Argentina y actualmente reside en España, desde donde nos comparte su nueva creación, Infinitamente, un reflexivo single inspirado en las adversidades de la vida, el cual nos invita a explorar nuestra propia epopeya, llena de nismas y lesiones. Podría decirse que Infinitamente es un recordatorio de la resiliencia inherente a cada individuo, una llamada a enfrentar la vida con valentía y sabiduría. La canción fue producida y musicalizada por el virtuoso Elegons, presentando una amalgama de ritmos que resaltan la maestría de ambos artistas y se presenta a través de una animación en su canal de YouTube creada por Du Diseño, la cual añade una dimensión visual cautivadora, complementando perfectamente la narrativa de la canción. Escuchamos infinitamente desde el incienso en el podcast del playlist de la celda de Bob. El fantasma de la ausencia, adambula en permanencia, repleto de silencio, presencio, distancia de la creencia. Exacto no es la ciencia, sino la impermanencia del camión. Sabes desvanezco, en el monte amanezco, como una sustancia insustancial en lo externo de la apariencia inmóvil en manos de lo eterno. Esto fue circunstancial en mi cuaderno, líneas en ascendencia, vuelo. Sé que estás ahí y aunque no podemos vernos, crucemos el umbral de la conciencia. Intermedio entre la tierra y el cielo, con mi telescopio buceo la existencia. No es casual esta coincidencia, cierro los ojos y estoy seguro que la vida es un sueño. Un sueño. El temor se fue, la tempesta calmó, nadie contestó. Si es cuestión de fe, alguien protestó, pero yo no sé qué es esto. Una canción que me lleve lento. El temor se fue, la tempesta calmó, nadie contestó. Si es cuestión de fe, alguien protestó, pero yo no sé qué es esto. Una canción que me lleve lento. Mañana no estaré, me transformaré en cartas que entregué sin reverso. Ligiero, verse al sol a controverso. Me desvaneceré al ver no renacer de la vertiente. Verte a desenvolver del capullo de serpiente. A oruga, convertirse en tortuga. Volver a revolver las alas en el cabo de la fuga. Se arruga la piel, la arruga del cadáver que madruga. Al deber ver que aruga que gotea del revólver de la duda. Remover el velo también ayuda. A caer lento, no perder el centro. Me la paso observando hacia adentro. Hay veces que no me encuentro. El temor se fue, la tempesta calmó, nadie contestó. Si es cuestión de fe, alguien protestó. Pero yo no sé qué es esto. Una canción que me lleve lento. El temor se fue, la tempesta calmó, nadie contestó. Si es cuestión de fe, alguien protestó. Pero yo no sé qué es esto. Una canción que me lleve lento. No tengo idea de qué pasa en el otro mundo. Porque eso para mí es una incógnita. Le tengo mucha inquietud lo que significa infinito. Yo no sé si se puede vivir infinitamente. Infinita no tiene término. Entonces, ¿dónde va a estar uno? ¿Va a estar en cuerpo? ¿Va a volver a resucitar? ¿Va a estar en la pura alma? Realmente me hago esas cuestiones, esas preguntas, pero no tengo respuesta. Fran Uli es una talentosa cantora actualmente radicada en Valparaíso, que durante el pasado 2023 experimentó un importante crecimiento en su carrera artística, coronando con su participación en los escenarios del rockódromo, consolidándola como una figura emergente de la escena musical. Para este 2024 ha dado inicio a una nueva etapa colaborando con el equipo creativo de Acid Lab Studio en Villa Alemana. Así, junto a los productores Astarosta y Davarais, han unido sus poderes para dar vida al primer sencillo de este año, Tormento. El single fusiona a influencias del rap, el folk y el funk, mostrando la versatilidad musical de Fran Uli y el talento del equipo de Acid Lab Studio. Las letras, cargadas de poesía, exploran las profundidades de las adversidades de la vida y el viaje resiliente en busca de un mejor vivir, mientras la experiencia sonora evoca un viaje místico por el desierto bajo la tormenta. Tormenta está disponible en las principales plataformas digitales y lo escuchamos ahora también en el podcast del playlist de La Solda de Bob. Soy emoción Con repercusión en esta historia, hago memoria como zanahoria, yo siento mi gloria, me pierdo en euforia, que es aleatoria, también giratoria, la gravitatoria, se esfuma la respiratoria. Somos clona mientras todo se desmorona, faltan algunas vermonas en nuestras neuronas, nada me impresiona, a veces me llaman llorona quejona, ya nadie menciona por qué existen aún las coronas. Y en algunos líos que guíen en lo que confío Buscando el cauce de mi río que abraza mi pecho frío Sombrío me río en el desafío Del navío Estrellada en el vacío Todo se desmorona Todas las formas se evaporan Siente la lluvia entrando en espora Tormenta tesora Como una tormenta Rayo virulenta Explotando de adentro Pa' fuera hasta cuerpa Choque en opulenta Lluvia pa' hasta invierna Que la lengua no se detenga Verborrea ya me insolenta Que la lengua no se detenga Y en algunos líos Que guíen en lo que confío Buscando el cauce de mi río Que abraza mi pecho frío Y me río en el desafío Del navío Estrellada en el vacío Dos mundos musicales convergen En un poderoso mensaje de superación Con el lanzamiento de Mi Norte Colaboración entre Nostrum MC Santeguino Actualmente residiendo en Petrufken Y Raptor El rapero chileno-italiano Originario de Roma Mi Norte No solo fusionan las destrezas líricas De ambos exponentes Sino que también transmite Un mensaje inspirador Sobre enfrentar los obstáculos Con actitud positiva Y perseverancia Destacando entonces Por su originalidad Y versatilidad Trascendiendo culturas Y fronteras A través de un mismo sentir Que nos orienta A cual brújula Cuando el camino se confunde El single está disponible En las principales plataformas digitales Y ahora también lo descubrimos En el podcast del playlist De la celda de Bob Siempre solo por la calle Porque nadie más He estado viviéndosela por mí No me importa lo que digan Tiempo atrás Ya me lo han dicho Eso no es nada Para mí Viven de engaño Y sin aporte Quieren triunfar Y no hay soporte No tienen nada Que me importe Solo yo y mi norte Solo yo y mi norte Mira como lo hago De esta forma aquí Friendo la pita Next to nobody Look at all the bones Talking all the shit They don't really know This fuck Don't understand Porque no tienen soltura Mente presa sin altura Yo la pista Mi escritura Rima pura sin censura Ropo toda la altadura Que siempre va a la altura Con el toque de locura Spilling it again Blowing up the scene Why you faking it again Como no veí los cuentos que tení Como es que podí Después decirlo así Cuántos dimensos presentan de pana Y después te apuñalan en esta bola Nunca he sido sana Es enferma y villana Así es, ya lo ves Ya sabes cómo va Vaya mala a volar Siempre solo por la calle Porque nadie más ha estado Viviéndosela por mí No me importa lo que digan Tiempo atrás Ya me lo han dicho Eso no es nada para mí Viven de engaño y sin aporte Quieren triunfar y no hay soporte No tienen nada que me importe Solo yo y mi norte Solo yo y mi norte No solo como un cane Somos el celestial de todo gusto Atraversare En cuanto tiene micho Y más no faltos vacilares Más amane es uno Que más falta abandonare Conmigo no puede nadie Casi a topi Volte a mesores A topi fuerte Solo siguiendo mi norte Junto a la gente que importe Pero reconozco que he estado al borde De perder la fe Pero ahora creo en mi endoble Ese ha hecho el faro Aunque da la distanza Iluminado y el bullo Que siente mi alma Eran estas ansias De sentir que valga Sin un luogo oscuro Porque no la fiamma Construye un futuro Y que todo esto salga Encontrarse a uno Y en medio a la marmalla Yo voy por mi rumbo Con la testa alta Desde el día uno Con la misma cara Siempre solo por la calle Porque nadie más ha estado Viviéndosela por mí No me importa lo que digan Tiempo atrás ya me lo han dicho Eso no es nada para mí Viven de engaño y sin aporte Quieren triunfar y no hay soporte No tienen nada que me importe Solo yo y mi norte Solo yo y mi norte Viven de engaño y sin aporte Quieren triunfar y no hay soporte No tienen nada que me importe Solo yo y mi norte Solo yo y mi norte Desde Calbuco Síndrome TNB Nos invita a un viaje emocional Y reflexivo Con su último videoclip Caminante del Mundo Una pieza que se erige Como un testimonio poético De los profundos dilemas humanos Esta canción forma parte De su recordado álbum Versatilidad del año 2021 Y en esta versión particular Cuenta con la colaboración Del talentoso músico Y productor Juan Ro Así como la dirección audiovisual A cargo de Gabriel Montiel La entrega se sumar En temáticas profundas Como la traición El dolor y el engaño Síndrome TNB No solo es un maestro de la palabra Sino también un arquitecto sonoro Y esta colaboración con Juan Ro Lo resalta de manera excepcional La canción se teje Con capas de emociones Donde el contenido lírico Y la fusión de estilos musicales Crean una experiencia auditiva única La cual se potencia Con el meticuloso clip Donde cada fotograma Parece narrar una historia Aportando una profundidad Que potencia la conexión emocional Con la canción ¿Quieres saber más Sobre versatilidad De Síndrome TNB? Busca por supuesto En www.laceldadebob.cl Seguramente Más de algo te vas a encontrar Por si aún no conoces a este autor Escuchamos Caminante del Mundo De Síndrome TNB Y Juan Ro En el podcast del playlist De La Celda de Bob Cuántas veces dije nunca más La misma ropa Y hoy manchado entero Y con la sensación de culpa Yo no, no me entiendo Trato de cuidarme Y los problemas siempre siguen Y es inevitable Y el mundo siempre te escupe No hay sol En invierno La confianza no se regala Ni a la familia Todos mienten Y quieren sentarse en tu silla Yo no soy Cristo No te daré ni otra mejilla Siempre hay otros caminos La nostalgia me acompaña De noche y mañana Más con este frío Que pega en el sur escarcha Ya estoy Acostumbrado Paso yo pensando En cómo estar mejor parado Tres sesentas La vuelta del mundo Y siempre he estado Mejor Conmigo Mismo Mi naturaleza es de amor Y no de odio Pero de tanto golpe Aborrezco el episodio Siempre estoy dispuesto A enfrentar todos mis miedos Y soy caminante del mundo La confianza no se regala Ni a la familia Todos mienten Y quieren sentarse en tu silla Yo no soy Cristo No te daré ni otra mejilla Siempre hay otros caminos Mi naturaleza es de amor Y no de odio Pero de tanto golpe Aborrezco el episodio Siempre estoy dispuesto A enfrentar todos mis miedos Y soy caminante del mundo Desde Concepción La González debuta con el álbum Albert Tía Lanzamiento que marca el inicio De un intrigante ciclo musical Caracterizado por la búsqueda De un sonido crudo Que aporte nuevos tintes Al panorama del rap En sus nueve canciones Albert Tía se impone Como una obra única Al fusionar elementos de rap Con cortes precisos Y el ingenioso uso de samples La creatividad de la González Se manifiesta en la mezcla De elementos orgánicos Y sonidos en vivo Creando una amalgama sonora Que explora las fronteras Del hip hop El punk o el pop Aportando riqueza Y diversidad A su propuesta musical El proceso es el resultado De una colaboración Con el productor Y diseñador Sam La mezcla de Ineino Y la masterización Se realizó en Leo Fustuio Resaltando la calidad técnica Del álbum Asegurando que cada pista Se perciba con la intensidad Y la autenticidad Buscada por Lautara En este viaje de 25 minutos Escuchamos el track Ghost Y en el podcast del playlist De la celda de Bob De la celda de Bob De la celda de Bob Empezó la época De la celda de Bob De la celda de Bob Y aunque presentaba Con hilo y puñales Es contigo Cuatro muertos Tres muertos Entre mitos La verdad se asoma Lo que traigo adentro Laberintos Me trajeron aquí Que me impuse A modo de juego Y me perdí No tengo habilidad Y para cazar piratas Tomé una antorcha Que se alimenta de rimas Preciosa laza Hay toda la verdad Que se esconde Para no hacer mal Con tensión Al temor de estallar Estar presente En buncla Vaciar la mente Y probar Mestras versículas Con la real realidad Me volví loca Desconectadas con la eternidad Del tiempo Fantasmita Me arraigamos en la espalda Y me agujero Quiero juzgar Seguirlo Miro Para Tres Miedo It's Ana Aprit Aprieto el paso Y llevo Otra cuerpita Con hojitas Blanco Crejar mi propio cielo No seas la suerte y me congelo Quiero puros seguir la vida para tanto miedo Aprendo el paso y llego A otra puertita con hojita en blanco Crear mi propio cielo ¿Qué más los pasareces de Stephanie? Lo que es mío, todo lo que hay en él Lo que es mío, todo lo que hay en él Lo que es mío, todo lo que hay en él ¿Por qué se acabe? 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 Los San Bernardinos Sader y Urzando están detrás de la fuerza creativa de Simpestercos Proyecto que debutó en el año 2023 con su álbum homónimo El cual puedes encontrar por supuesto que en www.laceldadebob.cl Hoy reaparecen con Atardecer Un EP de 7 espontáneos tracks que encuentran inspiraciones en aspectos cotidianos Como la amistad de la vida laboral y la experiencia de la paternidad Ofreciendo una perspectiva única sobre el atardecer en sus propias vidas Más allá del rap, el álbum es un testimonio de la dedicación, la pasión de sus autores Que ponen en cada faceta de su obra Desde la producción musical, la grabación, la mezcla, la masterización, fotografía y diseño Siendo así, Atardecer es una propuesta de valor para quienes busquen rap Un contenido emocional y significativo Ya que cada pasaje de esta obra te sumerge en un viaje reflexivo Está disponible en todas las plataformas digitales Y ahora descubrimos el track que cierra el álbum Precisamente de nombre de Atardecer Para conocer los nuevos Simpestercos en el podcast del playlist de la Zelda de Bo Tengo versos prisioneros queriendo escapar Quieren ver la luz de un atardecer una vez más Y poder morir en paz al ser parte de esta esfera Corriendo libres donde termina la carretera Donde puedan continuar el viaje fuera de este plano Sin los límites que impuso alguna vez algún humano Algunos de ellos no quieren salir de su pantano Al fin y al cabo es su hogar Y se acostumbraron Tienen miedo que al primer contacto sean rechazados Y que nadie los entienda por el tiempo que ha pasado Pero el tiempo que ha pasado no ha de ser recuperado A menos que ellos crean que el esfuerzo puesto no fue en vano Entonces vamos a ver que pasa al abrir la celda De la mente sus rincones, sus rincores y sus cuentas La vida con sus sumas, el tiempo con sus festas A ver si se reencuentran sin darle tanta vuelta La vida con sus sumas, el tiempo con sus festas Todo tiene, 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 tiene su principio esperando caminar Me quedo con la sensación de paz y de serenidad Mientras cae la tarde disfrutada por todos igual Impida reflexionar si lo has hecho bien o mal Al final del día nos regala una bella postal Nos recarga de energía en la urbe de la gran ciudad Absorbente capital, todo viene, todo va Todo vuelve al inicio en búsqueda de identidad Y rompe el esquema implantado por la sociedad Deja atrás el odio, ocúpate en lo esencial Mira a tu alrededor, colores, formas para contemplar Todo tiene su principio esperando culminar De la mejor manera el capítulo para sanar Dentro de la espiral da igual cual sea el lugar Siempre habrá un momento exacto donde quiera regresar Con algo nuevo que mostrar y calmar la ansiedad El hip hop no salvó mi vida, dio sentido y libertad Tengo dinero Venir de esos milloneros Todo viene Viene Toda la vida con sus homas El tiempo con sus restas Todo tiene Tiene su principio Esperando olvidarte La vida con sus homas El tiempo con sus restas El tiempo con sus restas El tiempo con sus restas Así como a muchas personas nos pasa Lucas Muñoz encontró la escritura Una vía de escape para desahogar Lo que internamente aqueja Hace tres años empezó a musicalizar Sus inscritos al ritmo del rap Bajo el seudónimo de Joe Alec Y los buenos comentarios de su entorno Le valieron para pulirse Y lograr concretar su primer álbum San Kofa El EP de cinco canciones Es una manifestación de diversos estados de ánimo Que Lucas ha experimentado A lo largo de su viaje artístico Reflejando no solo su habilidad Innata para la narración Sino que también revelando la profundidad De la conexión emocional Que establece con su audiencia Cada pista es una ventana A su mundo interior Un espacio donde las palabras Se convierten en catarsis La textura y el ambiente Lo ponen las instrumentales de Denief Mientras que la grabación y mezcla Estuvo a cargo de Jacob Tozer San Kofa está disponible En las principales plataformas digitales Descubrimos ahora su cuarto track Sin criterio De Joe Alec En el podcast del playlist De la celda de Bob Sin criterio Y dice así Mi mente vomita mierda Aunque mi boca se cierra Me ahogo con mi rabia Pero nadie se entera No necesito chachará Solo apoyar mis pies en tierra Abundar con mi conciencia Dejando todo atrás No quiero tu hipocresía Quiero enterrarte con mis palabras Y estoy chato de esta porquería Tengo todo Pero mi familia Ya no está Y que rizan Prometían que Nada le dirían Yo era la psiquiatra Mi mejor amiga Se intimida Con mi mirada resentida Y hasta ella se pregunta ¿Qué mierda hace con su vida? Si Y hasta ella se pregunta ¿Qué? ¿Qué mierda hace con su vida? Y tengo odio Sin expresar No vale mucho de esto hablar Aunque me libera conversar Quizás soñar Con un mundo vacío En el que pueda piorar estar Si Piorar estar Tengo odio Sin expresar No vale mucho de esto hablar Aunque me libera conversar Quizás soñar Con un mundo vacío En En el que pueda piorar estar Si Piorar estar No soy una estrella Pero brillo Aunque ya esté muerto Ilumino el rincón En el que yo ya nunca duermo Ya no necesito soñar Pa' poder imaginar Pero estos se retuercen Como un caracol y sal De mi vida Ya no me interesa Escucharte lamentar Notaste lento El que me cansé de estar Me puse a atrapar Mariposas Que reposan En la punta del cerro A la que tanta gente Yo mandé a trepar Y descubrí Que mis emociones Nunca las consideré Y me dejé llevar Pues broma Que en serio tomé De esa bebida Que me hizo Mil errores cometer Mil errores cometer Tengo odio Sin expresar No vale mucho De esto hablar Aunque me libera Conversar Y alcoholizarme Con mis palabras Para poder dejar Todo atrás Y Todo atrás Ya Me cansé De tanto pensar Y hablar Con el reflejo De mi malestar Ahora quiero volar Y drogar Al destino A ver si algo puede cambiar No pierdo nada Con intentar forzar Acciones efímeras Para que el corazón Deje de rear Con su palpitar Solamente quiero Susurrarle al viento De que ya no quiero estar Arriesgaría Mi estabilidad mental Solo pa' saberlo Que mi mente Drama Mientras mi cuerpo Descansa A ver si logro Encontrar mi balanza Somos un cerebro O un alma Que no avanza Soy preguntas Que no voy a encontrar Porque el límite A mi no me alcanza Alzo la bandera blanca Demostrando que mi cuerpo Ya no aguanta Con el peso De formar un futuro Que a mi Me mantengan calma Me mantengan calma Que a mi Me mantengan calma Alcochino Alcochino es un rapero De 28 años Con residencia en Villa Alemana Quien redefine los límites Del género Al funcionar hábilmente Rap con influencia sonora Del metal y el rock Su música se caracteriza Por letras cargadas De oscuridad Y contenido político Revelando una perspectiva Distintiva y provocadora En colaboración con Diesel Beats Anuncia su primer álbum Mono Acero La Saga Y lo hace junto al estreno Del videoclip del single Que da título a su obra Realizado por AM Spiral Agencia Audiovisual El cual captura la esencia De la propuesta musical y visual Mono Acero fue grabado Y producido por Cota Fernández En Big F1 Studio Y establece la presencia De Alcochino En la escena musical Con una propuesta innovadora Y cautivadora Que ahora descubres En el podcast del playlist De la celda de Mo Nos encontramos pronto Y todos los podcasts De la celda de Bob Los puedes encontrar En Spotify Apple Podcast Amazon Donde tú quieras Estamos haciendo el esfuerzo De llevar el contenido underground Con el profesionalismo Que merece ser tratado Si te gusta como lo hacemos Apáñanos compartiendo Nos vemos Y nos escuchamos muy luego Mono Acero comienza su viaje El dios mono te está observando Y solo trae destrucción Soy el catalizador de la energía oscura Una legión de negromantes Se embarcan en la aventura Están buscando mi grimorio Están buscando la respuesta Descubrirán que la verdad Es la pesadilla más grotesca Mono Acero encomendado a la misión En lo profundo del vacío El gran titán ya despertó Llobiendo sangre Espapando murallas Desde el espíritu Los presientes Avesina la batalla Políticos Están buscando Un falso cielo Iglesias que se inundan El aire huele a keroseno El gran reloj de arena explota Y ya no queda tiempo Que sane las heridas Ya gas arden Soy eterno Y como a ti la avanzo No queda vida Tras mis pasos y lanzo Ataques fulminantes Con mi trazo Infierno y destrucción Tatuado en mis brazos Serás espectador De tu futuro Yo pedazo Es que R.I.K.E.N. Y su guitarra Haciendo retumbar el núcleo Ataco desde el cielo Envuelto en llamas No me inmuto Escupo ácido y veneno Toda tu comunión En luto ¿A qué volante o maletero? Es el segundo genesis Yo soy el mal agüero Y me importa una mierda Si vuelvo a partir de cero Ya Y me importa una mierda Si vuelvo a partir de cero El día que me vaya Mis letras quedarán Mi cuerpo es finito Mi rap es inmortal El día que me vaya Mis letras quedarán Mi cuerpo es finito Mi rap no más letal El día que me vaya Mis letras quedarán Mi cuerpo es finito Mi rap es inmortal El día que me vaya Mis letras quedarán Mi cuerpo es finito Mi rap no más letal ¡Ah!